¿Qué es la nube? La nube no administrada es como si usted comparara las piezas de un auto y usted mismo tuviera que armarlo. Puede obtener las mejores piezas de la mejor marca, pero usted es el responsable de tener el conocimiento para armarlo y hacerlo funcionar. Si se descompone, usted será responsable de repararlo y de administrar su funcionamiento. Nadie más le respalda. Es como si no tuviera seguro, lo cual al pagar el servicio de taller, que es equivalente al soporte técnico de la nube, le saldrá sumamente costoso o no le queda más que hacer el trabajo y asumir el riesgo. Con la nube administrada de Rackspace y siguiendo esta misma analogía, es como si se le entregara el auto completo, listo para manejar. Usted solo tiene que decidir a dónde ir. Además de que su auto cuenta con asistencia en el camino, las 24 horas, los 365 días del año y además en su idioma, lo cual le brinda ayuda de los expertos, asistencia de emergencia, monitoreo, diagnóstico completo, etc. Los servicios y reparaciones ya incluidos, hechos por los expertos y sin pagar de manera adicional. En Rackspace trabajamos con muchos clientes como usted y que como usted, tienen objetivos de negocio en común como incrementar la productividad, reducción de tiempos para lanzar nuevos productos al mercado, e incrementar conexión con clientes y crecer el negocio. Nuestra oferta y visión tiene como objetivo hacer de Rackspace la empresa de servicios más importante y reconocida en el mundo. Siendo entonces una empresa que brinda servicio al cliente de primera calidad a través de soluciones tecnológicas. A diferencia de otras empresas que ofrecen tecnología y después cobran los servicios o soporte, sin ser estos relevantes para ellos. Los empleados de Rackspace nos volvemos locos por nuestros clientes. Y es por ello que hemos bautizado a nuestro soporte como Soporte Panad, ya que está disponible los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día en su idioma. Proveemos soluciones de clase mundial, plataformas robustas y niveles de servicio provistos por expertos. Prácticamente Rackspace se convierte en la extensión de su empresa brindándote un departamento de TI con los expertos siempre certificados y a la vanguardia. Estamos posicionados como número uno en la categoría de líderes en el cuadrante de Gartner de servicios administrados. Además, somos líder en plataforma de nube híbrida y proveedor número uno de las empresas más importantes de comercio electrónico del mundo. Fundamos junto con la NASA, OpenStack, el software para creación de cómputo en la nube de código abierto más grande del mundo. También somos socios de negocio número uno de implementación de soluciones y servicios de terceros, lo que significa que podemos brindar nuestro soporte fanático a otras tecnologías del mercado. Y hemos estado posicionados desde 2008 dentro de las 100 mejores empresas para trabajar en el mundo en el estudio 100 Best Places to Work. Nosotros nos encargamos de su nube mientras usted se encarga de su negocio. Conozca más acerca de la nube y los beneficios que le podemos brindar entrando a www.rackspace.com-es y contacte con uno de nuestros ejecutivos. Con gusto de atender. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar que le hemos denominado Ask the Experts. Mi nombre es Rubén Mugartegui, soy el director de Mercadotecnia para América Latina. Y hoy tengo el gusto de compartir esta mesa de expertos con dos de mis compañeros aquí en Latinoamérica. Cristian Hernández, bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario, Cristian es uno de nuestros expertos en principio en la plataforma AWS, es certificado como arquitecto de soluciones y él se encarga de la parte de desarrollo de negocios aquí en Latinoamérica. Cristian, ¿quieres platicarnos un poquito acerca de ti, tu trayectoria? Sí, claro. De hecho, yo vengo del mundo legacy, lo llamamos ahora así, muy interesante. Mucho tiempo de mi vida trabajé para empresas de hardware, hasta que me di cuenta que cuando iba con todos mis clientes me decían, oye, y la nube, y la nube, y ¿qué es la nube? Entonces, después empecé a investigar y me di cuenta que Rackspace es una de las empresas líderes en toda la parte de cloud. Y afortunadamente, pues, me vine para acá, pues hicimos match, y creo la cultura, el fanatismo que tiene Rackspace, hizo match perfectamente con el fanatismo que yo tengo por la parte de IT y de ayudar a la gente, toda la parte de nube, toda la parte de tecnología, ¿no? Y estamos hasta delante de la hora de la tecnología. Perfecto, Cristian. Mil gracias por compartir esta mesa del día de hoy con nosotros. Sergio, Sergio es arquitecto de soluciones, también definitivamente experto en AWS, certificado como arquitecto de soluciones para AWS. Cuéntanos de ti, Sergio, bienvenido. Gracias, Rubén. Bueno, gracias por la invitación y a todos por la asistencia. Mi trabajo aquí en Rackspace realmente está orientado a la parte de arquitectura, diseño, y, bueno, transformar requerimientos de negocio en soluciones técnicamente sustentables y soportables por Rackspace. Yo también, igual que Cristian, vengo del mundo que ahora conocemos como Legacy. Y, bueno, a mí lo que me trajo a este mundo también realmente tiene que ver con el interés técnico cuando uno está más metido en los bits y en los bytes. Todo el tiempo está buscando lo mejor, lo más adelantado, el mejor desempeño, el mejor todo. Y, bueno, indudablemente, al igual que todos nuestros clientes, llegamos al mundo del nube. Definitivamente. Y, bueno, su servidor Rubén Mugartegui, yo tendré el placer de moderar este webinar, esta mesa redonda. También hace algunos meses me certifique como arquitecto de soluciones. Así es de que con AWS, por supuesto, mi trayectoria es un poquito más de Microsoft. Yo estuve nueve años por allá y también me tocó mucho el nacimiento y la transición de lo que es on-premise o de la tradicional arquitectura cliente-servidora, lo que hoy es el conjunto en la nube. Y, bueno, lo más interesante de todo es que cuando abrimos este webinar e invitamos a nuestra audiencia que hoy nos escucha, la dinámica, a diferencia de presentar un tema, fue que ellos mismos nos enviaran las preguntas. Y fue magnífico porque tuvimos más de 250 preguntas que la misma audiencia nos envió y que hoy voy a compartir con ustedes para que entre ustedes vayamos un poquito respondiéndolas. Obviamente no vamos a tener el tiempo de las 250, pero lo que hemos hecho es compilarlas en los temas que son muy similares de todos los que nos enviaron. Y tengo por aquí una lista de algunas de las más significativas que seguramente le van a resaltar mucho a la audiencia. Y de la misma manera, al final vamos a dar un tiempo para abrir el chat y también que nuestra audiencia que nos está escuchando pueda enviar nuevas preguntas. ¿Les parece muy bien? Muy bien, perfecto. Muy bien, pues empecemos, vayamos de inicio al tema. Y aquí vamos a empezar con el típico, Sergio. Una de las preguntas más frecuentes que tuvimos y repetitiva es básica quizá, pero que a veces lo básico pudiéramos ser necesariamente, ¿no? Y nos preguntan, ¿cómo realmente funciona Amazon Web Services? ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Bueno, Amazon Web Services es un modelo de consumo de tecnología, digamos, en un pago por uso. ¿Qué significa? Que uno consume recursos TI como almacenamiento, cómputo, redes, ancho de banda, etcétera, conforme lo vaya requiriendo y uno va pagando conforme lo va necesitando. Es un modelo conocido en el mundo tradicional como OPEX versus el modelo CAPEX. Uno no está adquiriendo infraestructura, uno la está rentando bajo demanda y consumiendo conforme lo necesita, básicamente. Correcto. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, agregando lo que comenta Sergio, AWS actualmente es herida como infraestructura, como servicio, considerado por Gartner. Eso es muy importante. Si ven nuevos recursos, nuevos servicios, Amazon es la punta hoy en día a nivel mundial de todo lo que es cloud. Que comenta Sergio, agregando, es pago por lo que usa. Eso es bien importante, ¿no? Y creo que ese tema de costo lo podemos platicar en el transcurso del mundo. No, definitivamente. Yo creo que al final, para que todos se lo imaginan de una manera mucho más tradicional, este paradigma de la nube, como bien comentaba, que todos hemos vivido, es un servicio como la luz, ¿no? Como el celular. Es decir, al final del día, mientras más consumes, más pagas o mientras menos consumes, menos pagas. Y a ti no te importa cuando llegas a tu casa, a la oficina, dónde están los transformadores de energía, ¿no? Prendes el switch y más vale que funcione. Entonces, es un poco la analogía de cómo funciona AWS. Es eso. Esos centros de datos, esos servidores, esa infraestructura que no está hoy ya en tu oficina, está en algún lugar. Más vale que esté perfectamente segura en términos de la red, obviamente de las licencias, de que haya la infraestructura de enfriamiento, etcétera, para que funcione correctamente. Y al final del día, uno utiliza esos recursos de manera bajo demanda y más vale que funcione, ¿no? Claro. Oye, Cristian, una pregunta interesante que también nos mandaron varias personas fue, ¿qué recomiendas tú como experto para una empresa que apenas inicia con AWS? Muy buena pregunta. Lo primero que le podría decir a esta persona que preguntó es felicidades. Escogiste la plataforma líder en el mercado de infraestructura como servicio. Y la segunda pregunta que haría es, ¿quiénes son los expertos? ¿Quién te va a ayudar o qué expertise tienes como empresa? Me he topado mucho con muchos clientes que me dicen, la nube no sirve, Amazon no sirve, Azure no sirve o la nube en general no sirve. Y obviamente es como lo comentabas, es decir, oye, vas a una nueva tecnología, ¿qué expertise tienes? En esta tecnología, vas, generas algo, dices, no funciona, me hackearon, estás hablando de cuestiones de seguridad, cuestiones de costos, hay todo un esquema. Irse al cloud no es agarrar tu equipo legacy de lo que hablábamos al principio y moverlo a la nube. Esto no se llama moverte a la nube. Moverte a la nube, obviamente hay que hacer un análisis que obviamente es un equipo que nos ayuda a poder entender cómo funcionan las cargas de trabajo que es toda la parte de qué podemos mover a la nube, qué sí, qué no y cómo moverla. Y una vez que la movemos, cómo la estamos optimizando continuamente para apagar realmente lo que utilizas. No tiene caso, como tú comentas, llegar a tu casa, que tengas todas las luces prendidas cuando nada más estás usando un cuarto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿quién te está ayudando a monitorear toda esa parte? Entonces, lo que yo podría decir sobre el comentario de este es qué le recomiendo a esta empresa o a la empresa que se está moviendo a la nube. Primero, están haciendo lo correcto, porque ya no es el me muevo o no me muevo a la nube, es cuándo me voy a mover, ¿me lo explicó? Y entonces, sí, lo que recomendaría es que se acerque, se siente con nosotros y platiquemos un poco qué cargas son las que quieren mover. Y hay todo un proceso y un análisis que tenemos como Rackspace, es decir, ¿qué voy a mover primero y cómo me voy a ir moviendo? No es agarrar todo tu data center y aventarlo a la nube. Tenemos toda una metodología para hacerlo. No, definitivo. Yo creo que lo que comentas es bien interesante. Nosotros, al ser una empresa agnóstica en tecnología, lo que nos permite es realmente hacer este assessment y no decirle a la gente, oye, todo se tiene que ir a AWS o todo lo tienes que llevar a Microsoft o todo lo tienes que dejar en servidores dedicados. Yo recuerdo muy bien cuando estás en Microsoft. Pues, obviamente, lo que tú sales a hacer es, vende que todo el stack sea en Microsoft. A AWS es lo mismo. Hoy, como Rackspace, definitivamente el valor agregado que yo pudiera comentar, adicionando a tu explicación, es, al ser agnósticos en esta tecnología, hoy estamos enfocándonos a AWS, pero lo mismo hacemos con Azure, ¿no? De Microsoft, lo mismo hacemos con OpenStack y con VMware, por ejemplo, con la finalidad de poderle decir al cliente, mira, empecemos por esto, ¿no? Y veamos cómo va funcionando y en la medida en la que te sientas más cómodo, vamos creciendo esa infraestructura, ¿no? Claro. Y a mí me encanta siempre resaltar la frase, y de hecho lo que nos hacen famosos es esa transparencia de, la nube es para todos, pero no para todo, bien lo decías, ¿no? Hay cosas que te tenemos que decir, oye, esto ni le muevas ahorita a la nube, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor es una aplicación ya bien viejita que no vale la pena ahorita moverla y te va a salir más caro, o más costoso el moverla o te va a generar más problemas que realmente ahorita es a no tocarla. Claro. Pero podemos ir a cargas nuevas, ¿no? Que pasa con una aplicación móvil, ¿no? Que a lo mejor definitivamente la tienes que arquitectar pensando en nuevos esquemas, en fin. Y para terminar con esta pregunta, lo único que le podría sufrir a esta empresa es, no se muevan si no están 100% seguros, que su plataforma es segura, tiene las mejores prácticas, tienen ingenieros de preferencia certificados que los soporten 7x24, porque he visto en muchas compañías cómo se tratan de mover la nube y por esta inexpertise y demás, que se puede ir aprendiendo y eso obviamente es lo que queremos como Rackspace, pero se mueven y no funciona y entonces es algo muy fuerte. Lo único que podría recomendar. No, excelente comentario, Christian, muchas gracias. Oye, Sergio, algo que también a todos los que están en este foro seguramente les brinda cuando hablan de la nube es la seguridad. Es un tema que definitivamente está en boca de todos y específicamente con AWS tenemos varias personas que les han comentado que es inseguro AWS. ¿Qué tan cierto es eso, Sergio? Cuéntanos un poco tu perspectiva. Pues, bueno, les platicaba que yo vengo también del mundo legal y casualmente yo estuve varios años trabajando en el mundo de seguridad y esa era, en ese entonces, estamos hablando de hace 5 o 10 años, ese era el sentir y el pensar de la gente sobre la nube, es insegura, ¿no? Ahora, la nube puede ser tan segura o tan insegura como uno lo define, eso es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el paradigma de seguridad en la nube pública es diferente. Este asunto de tener todo cerrado y que nadie puede entrar y que nadie puede ver y que nadie puede hacer, eso ya no funciona más. En la nube pública uno tiene que entender eso y también poner en marcha los controles, los procesos adecuados para poder robustezar las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Decía ahorita, Cristian, si tú agarras un servidor y lo subes a la nube pública, nada más, tal cual, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que en la nube de AWS no hay un firewall. Entonces, ellos te lo dicen, pero si uno no toma en cuenta ese tipo de consideraciones, bueno, está generando huecos de seguridad, ¿no? En la medida en la que uno entiende cómo funciona la aplicación, que es parte de nuestro trabajo, bueno, va entendiendo qué son las cosas que hay que hacer. Uno puede hacerlo tan seguro como sea necesario. Hay bancos hoy en día que operan 100% en la nube de Amazon. Yo creo que eso responde la pregunta de manera contundente diciendo, sí es segura, pero uno tiene que tomar en consideración un montón de cosas, herramientas, expertise, para llegar a ese punto. Definitivamente. Yo creo que algo que comentas bien, cierto, es, hay cargas como bancos que operan hoy completamente en la nube, ¿no? Y, por ejemplo, la nube de AWS específicamente Capital One, que es uno de los bancos más importantes aquí en Estados Unidos, ya opera todas sus cargas en la nube, ¿no? Y yo recuerdo hace unos quizás 5 o 6 años que el mito de la nube era el momento en el que un banco realmente se pueda mover a la nube, entonces todos nos vamos a mover a la nube. Y hoy esa es una realidad, ¿no? Claro. Y también es interesante desde el punto de vista de marketing, nosotros revisamos estudios de mercado, analizamos año contra año, para ver cuáles son las razones más importantes por las cuales la gente o las empresas consideran o no moverse a la nube, ¿no? Y por muchos años fue la seguridad el primer punto, ¿no? El primer miedo para moverse a la nube de seguridad. Por primera vez en la historia, a partir de 2016 ya no fue el factor de seguridad el primer tema, en realidad fue la falta de conocimiento para irse a la nube, ¿no? O sea, el que realmente les preocupa si tienen la experiencia y el conocimiento para lograr ese sueño de irse a la nube. Y hoy también yo les diría que muchas veces es un mito el tema de la seguridad de decir, es que si no lo tengo aquí abajo en el escritorio, no lo tengo en mi data center, no está seguro. Yo les daría la pregunta, ¿qué capacidad tienen, sin importar qué tamaño de empresa sea, de tener un centro de datos tan robusto como el que tiene una tecnología como AWS, como el mismo Ratspace, Microsoft, donde realmente se dedican a eso, ¿no? Entonces, y la otra parte es más en términos de arquitectura, ¿no? Uno es la parte física de infraestructura como tal y la otra es de arquitectura, que también el otro mito es, ok, ya me voy a la nube, pienso que AWS, que Microsoft, que Ratspace, que Google tienen excelentes centros de datos, listo, ya debe ser seguro, cuando no es cierto. La parte de la arquitectura, la configuración, tiene un papel fundamental para lograr que realmente estemos seguros en términos de... Claro. Oye, Cristian, a ver, ahí está con nuestra pregunta, quiero que ambos compartan su perspectiva. Bueno, siguiendo con el tema del costo, muchas veces la gente y todos aquellos que toman decisiones con respecto a la nube, dicen, oye, pero ¿cómo evito un costo inesperado? O sea, al final, está bien, me voy a la nube, pero no puedo yo realmente saber cuánto me van a cobrar hasta que corta mi factura el último día del mes y de repente, pues, pensaba que iba a gastar, vamos a suponer, 3 mil dólares y me llega 16 mil dólares, ¿no? O sea, ¿cómo puedo cobrar eso? Así que, cuéntanos, Cristian, desde tu perspectiva, ¿cómo haces eso? Y es un punto increíble. Todo el mundo dice, bueno, ya cubrimos la parte de la seguridad, me voy a la nube y ¿cómo controlo lo que estoy pagando, no? O sea, ¿cómo realmente voy a pagar lo que estoy utilizando? Casualmente llegan muchos clientes que hoy en día ya corren sobre Amazon y dicen, Amazon es muy caro. O sea, llegan diciéndome mi factura, o sea, ya no es rentable, o sea, estoy pagando de más. Las herramientas vienen con nosotros porque no tienen el expertise o las herramientas para poder hacer este análisis. Lo que hacemos como Rackspace es, vemos toda la infraestructura y estamos monitoreando la 365, todo el tiempo estamos monitoreando la infraestructura contra nuestras herramientas y empezamos con la parte de un buen diseño. ¿Cómo está diseñada tu infraestructura? Porque obviamente no vas a diseñar un tanque de este tamaño cuando tu utilización va a ser este. Y regresamos al concepto legacy, que es, oye, dimensióname de aquí a tres años, ¿no? ¿Por qué? Porque mi presupuesto es cada tres años hago una renovación tecnológica. En la nube funciona totalmente diferente, es, ¿cuánto estás utilizando hoy? Y eso es lo que vamos a poner, ¿me explicó? Entonces, de ahí es lo que sería el primer punto. El segundo es, ok, ya lo pusimos, pero ¿cómo doy servicio de manera, obviamente con un buen performance, con alta disponibilidad y que realmente no esté pagando de más, ¿me explicó? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos como Rackspace es, metemos herramientas que nos vamos a ir viendo más adelante, de monitoreo constante y de mejores prácticas, para decirle a nuestros clientes, nosotros como Rackspace no queremos que pagues cosas que no estás utilizando, queremos que únicamente pagues lo que realmente estás utilizando. Entonces, Rackspace entra para apoyarte en esta... Esa analogía que comentabas es como tener toda la casa con los cuartos prendidos de luz, ¿no? Es correcto. Si solo estás utilizando la cocina, ¿por qué tienes los demás prendidos? Claro, imagínate Rackspace que tiene monitores en la casa, que cuando entras al cuarto es cuando se prende, te mueves a otra sala y prende acá, pero se apaga allá. Entonces, nosotros estamos ayudándole a nuestros clientes a monitorear qué está pasando con su infraestructura, ¿no? Para que cuando llegue a la cuenta, entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, pues te estás pagando únicamente lo que utilizas. Y de hecho, con los clientes que han venido con nosotros a pedir ese apoyo, terminan pagando menos de lo que pagaban directamente al Amazon. Incluyendo nuestro servicio, terminan pagando menos de lo que... Menos, más seguros, mejores prácticas, alta disponibilidad, de lo que estaban pagando ellos directamente. Justo eso te iba a decir, ha sido gratificante ver cómo el cliente llega diciendo, oye, pues consumo esto, y piensa que va a crecer ese consumo, y al final del día se lleva una sorpresa que a lo largo de dos, tres meses empieza a abaratarse su consumo debido a que hay mejores prácticas puestas en marcha. Sí, claro. Y eso es bien interesante. Sergio, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, les platicaba que desde el punto de vista teórico, al principio, la nube pública significa pagar por lo que usas, ¿no? Y eso está perfecto. Pero como platicaba Cristian, en el mundo legacy no se está acostumbrado a esa elasticidad y a esa variación en los costos, ¿no? Y también somos conscientes de eso, y Amazon es consciente de eso. Entonces, técnicamente hay también parámetros que uno puede definir. Entonces, sí, pago por lo que uso, pero yo defino que mínimo voy a usar dos instancias en la capa web, por ejemplo, y que máximo voy a usar seis, o tal. Uno define esos límites también para mantener ese control. Es parte de la conversación inicial. No es lo mismo estar haciendo e-commerce, porque durante el buen fin o cualquier promoción que tengas, pues muy probablemente no quieras establecer un límite muy bajo. Pero si estás haciendo una encuesta interna a tu compañía, pues entonces no quieres que se dispare, porque ahí estás dispuesto a sacrificar performance por no elevar tus costos, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones que tenemos con nuestros clientes para entender qué parámetros técnicos y qué límites vamos a establecer desde el punto de vista de infraestructura y de procesos para evitar que esos costos se disparan. Y además, es interesante verlo también como una analogía, ¿no? Hablando ya de estas casas, etcétera, es como cuando compras un auto, ¿no? Y dices, nadie quiere comprar el seguro, porque piensas que te va a salir caro, ¿no? Y obviamente te gustaría ahorrártelo. Pero si tienes un accidente y al final del día no tienes ese seguro, te puede ir al cielo, ¿no? Y no solamente en términos del costo, que es monetario en ese momento, sino del problema que puede generar eso alrededor. Versus tenerlo, y ojalá nunca lo utilices, pero en el caso de que suceda algún tipo de incidente, estás cubierto, ¿no? Y ese tipo de cosas son importantes de considerar, ¿no? Yo sí he visto definitivamente en el mercado muchas empresas que hoy hablan mal de la nube. Y dicen, oye, es que la nube me prometía el cielo y las estrellas. Y esto, una cosa es la parte teórica, ¿no? Como viendo la gráfica teórica decir, oye, vas a pagar menos, suena muy bonito. Y hacerlo realidad es otro rollo, ¿no? Es otro rollo. Y muchas veces el costo va asociado a que ese conocimiento o esa arquitectura que tiene que haber implícita, no le hicieron bien y terminan pagando más de lo que pagaban en un ambiente tradicional o inclusive, obviamente, lo que tienen con otro proveedor, ¿no? Claro, totalmente. Oigan, y bueno, una pregunta importante por acá también tiene que ver con las bases de datos. Muchas veces el tema es, ok, pues yo tengo mi propio servidor, ¿no? Yo domino un manejador de bases de datos, le he invertido mucho tiempo, dinero y recursos al tema de bases de datos. Y cuando hablo de una migración, siempre también el miedo es qué va a pasar con mis bases de datos, ¿no? Es la información a veces de mis clientes, es a veces la información de la empresa o es todas las altas, bajas, cambios que se van a hacer en un e-commerce. Entonces, siempre el hablar de la efectividad de una base de datos en un ambiente no es importante. Desde el punto de vista base de datos en AWS, Cristian, tú cuéntanos, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué tan efectiva es una base de datos cuando la llevas a la nube y en este caso en AWS? Yo creo que el tema me encanta y es un tema súper importante porque al final, este mundo, la información es lo que vale, ¿no? Sin tus aplicaciones y todo, pero ¿dónde la vas a poner? ¿Cómo te podemos apoyar en esta parte de la base de datos? Tenemos varios servicios. No sé, Sergio, si tú quieras tomar esta pregunta en cuestión de qué servicios, ¿cómo funcionaría este esquema de base de datos en AWS como la parte más técnica? Sí, desde el punto de vista un poco más técnico, tal vez, es interesante porque uno siempre puede crear una instancia o un servidor en la nube pública y reinstalar el motor y hacer lo mismo que seas en tus oficinas o en tu site al replicar ese modelo. Estábamos hablando al principio que eso no siempre es lo mejor. El reinventar la rueda, ¿no? Claro, que no hay necesidad, vaya. ¿Por qué? Porque ya existe a modo de servicio. Muchos motores como SQL, Oracle, MySQL, Aurora, que es otro desarrollado por AWS, Progress, etcétera, ya existe a modo de servicio. Entonces, ¿qué haces? Vas y dices, yo necesito consumir una instancia de estas capacidades aproximadamente, porque eso he visto cómo funciona, o haces un ajuste, migras tus datos y listo. Ya no te tienes que estar preocupado por hacer los parches, los updates, etcétera. Entonces, ¿es efectiva por qué? Porque automáticamente tiene alta disponibilidad, tiene mecanismos de replicación, controles de seguridad. No es por nada, es una maravilla. Y lo más efectivo, lo más valioso, no es solamente toda esa tecnología alrededor, sino que ahora tú te puedes enfocar en optimizar tus queries, en optimizar cómo hacen las llamadas, cómo corren los reportes, cómo distribuyes la carga, que son las cosas que realmente benefician. Y lo más importante, ¿cómo exprimes esa información? ¿Cómo empiezas después de preocuparte por esas cosas? Ahora pasas a preocuparte, ok, ¿cómo hago BI? ¿Cómo hago reportes? ¿Cómo les hago intercambio esa información? Claro. Y adicional a eso es, si los clientes, o un cliente ya tiene sus licencias, las puede mover a la nube. ¿Te explico? Entonces, ponemos ese servicio, pero utilizamos los recursos existentes, que es parte del análisis que hacemos siempre, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué sí podemos mover? ¿Qué podemos reutilizar? ¿Y cómo lo podemos utilizar para optimizar costos, no? Por supuesto, ¿no? Y una de las bondades de esto, como bien, comentan ambos, por ejemplo, en términos de AWS se llama RDS, ¿no? Como tal el servicio de base de datos de Amazon. Y una cosa que a lo mejor muchos se preocupan siempre en un esquema tradicional es, oye, ¿cómo lo closterizo? ¿Cómo hago esa réplica? Cuando, por ejemplo, tú ya no te tienes que preocupar, o sea, este servicio por sí solo se replica automáticamente en otro centro de datos, en otra zona de disponibilidad, que al final del día es otro centro de datos aislado, ¿no? Y ese tipo de cosas que antes tú tenías que preocupar, inclusive a lo mejor comprar otro servidor, hacer toda la réplica, el mirror, hoy lo hace solo la nube, ¿no? Y como bien dices, pongamos lo que definitivamente a veces no nos daba el tiempo y hoy lo puedes exportar. Sí, algo bien interesante es que uno típicamente pasaba mucho tiempo en diseñar, ok, ¿en dónde voy a poner este otro servidor? Para empezar hay que tener un sitio secundario, ¿no? ¿En dónde tenerlo? Y luego, ¿qué tecnología de replicación voy a utilizar? ¿Qué frecuencia? ¿Síncrono? 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 Etcétera. Entonces, a ese problema se enfrentaron nuestros clientes y muchas compañías durante mucho tiempo. Ese problema se repitió a lo largo del tiempo. No hay necesidad de seguirlo haciendo. Es impresionante. Tú entras a la consola de AWS y en esa parte específica tú dices, esta es la base de datos que voy a tener, quiero que esté en una o en múltiples zonas de disponibilidad. Tú le das un checkbox a eso y automáticamente todo el proceso de replicación de datos de manera consistente, que también es importante tomar eso en consideración, se efectúa, se implementa. Eso ya está resuelto, vaya. Eso es lo importante de ya no preocuparte por esas tareas. Vámonos un poquito más arriba en el espacio. Oye, y basado, siguiendo en esta línea y el tema de la base de datos, una pregunta adicional y anclada a esta es, ok, utilizo a lo mejor un servicio de base de datos como RBS en Amazon, pero ¿cómo lo balanceo? Porque muchas veces pensamos en el balanceador de cargas a nivel tráfico, pero por ejemplo, imagínate un e-commerce donde, ok, ya el tráfico no se cae el servidor, pero a la hora de estar haciendo peticiones porque hay una oferta excelente, la base de datos truena. Y entonces puedo estar en línea, pero no estoy escribiendo la base de datos y estoy dejando de vender. Entonces, en términos de la nube, ¿cuál es tu recomendación desde el punto de vista de arquitectura en balancear una base de datos? Excelente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Que las bases de datos típicamente no escalan horizontalmente. Las bases de datos típicamente escalan verticalmente. Eso que significa que hay que agregar más recursos y más recursos. Más RAM, más CPU, etcétera, más disco para poder absorber esas transacciones. Sin embargo, hay tecnología que sí nos permite balancear el tráfico. Este esquema de poder replicar la base de datos, por ejemplo, te permite tener una base de datos primaria o activa, sí, con alta disponibilidad, pero para tus escrituras. Y por otro lado, tener réplicas que vas a utilizar para tus lecturas. Eso típicamente implica cambios en la aplicación, pero es bien importante porque, por ejemplo, si estás haciendo e-commerce, la mayoría de la gente está consultando la capa web, la capa aplicativa, pero cuando están consultando también los precios, eso lo están sacando de la base de datos. Entonces, estás leyendo mucho. ¿Qué queremos? Que la base de datos principal sea la que tenga movimiento, porque significa escrituras, lo cual significa que nuestro cliente está vendiendo. Y para eso hay que diseñar y decir, la base de datos principal va a tener esta capacidad, y luego voy a tener todas estas lecturas que puedo escalar conforme necesite, para poder absorber todas estas lecturas. Oye, y eso vamos a la tecnología de cloud. Ahorita que lo estás platicando del mundo legacy, lo dices, ok, ¿y cómo hago eso yo en mi data center? Sí, claro, inimaginable, ¿no? Yo creo que todo el mundo que está aquí escuchando trata de hacer algo así localmente, es caro, complejo, es... Y justo eso que comentas, Cristian, yo creo que es el primer error, cuando hablamos de la tecnología de nube, pensar que tienes que hacer lo que hacías en un esquema tradicional, ¿no? Porque es otra arquitectura, es otro modelo, otro concepto, y tenemos que entender que está diseñado para arreglarse de manera completamente distinta. Claro. Oye, y Cristian, cuéntanos tú, en todo esto que comentamos pareciera muy bonito, ¿no? Y arquitectarlo suena fácil, pero a veces sin las herramientas de arquitectura correctas, pues es muy complicado el poder hacer esto realidad. Desde tu punto de vista y de lo que tú conoces, ¿qué tipo de herramientas existen para poder lograr una arquitectura optimista? Muy buena pregunta, y es, ¿qué herramientas existen? Yo lo dividiría en dos, uno es expertise humano, y lo otro son las herramientas que existen para poder, no sé, profundizar un poquito más en el diseño. Primero necesitas expertise, independientemente de la herramienta que vayas a ocupar, o que si vas a hacer desde vicio, o pueden ser tus diagramas y demás, y me iría a la parte de atrás, necesitas expertos y en entender cómo está tu infraestructura, y voy a subir más tu infraestructura, normalmente siempre llega un cliente y no sé, todos los que están aquí, y decir, oye, cotízame estos servidores en la nube, ¿no? Y ya, eso es lo que quiero hacer. Y se dan cuenta, los digo, obviamente los apoyamos para decir, no es así, es a ver, nos vamos a quitar esa capa de infraestructura, y nos vamos a meter en la parte aplicativa, a entender qué es, cómo funcionas, y este resultado, nos va a dar una infraestructura totalmente diferente, a la que tienes como legacy acá abajo, o inclusive la que ya estás en la nube, porque hay muchos clientes que ya están en la nube hoy en día, y que nos dicen, oye, yo ya estoy funcionando, nada más lo quiero mover de, de, de data center, ¿no? De compañía, y es a ver, espérame, vamos a entender cómo están, entonces, ¿qué herramientas es? Primero, necesitas expertis, Amazon tiene casi 100 servicios hoy en día disponibles para utilizar, necesitas expertis, que conozca, que con gente que conozca estas herramientas, y un equipo de trabajo experto en los diferentes capas, ¿no? Para decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, más que herramientas como tal para poder diseñar, yo diría, necesitas expertis, yo necesito expertis, es cada uno, depende qué es lo que estés diseñando, se integrará la herramienta correcta para poderlo hacer, ¿no? No, de acuerdo, y definitivamente, aunque uno sea certificado, ¿no? En AWS, no por eso significa que puedas saber absolutamente todo, ¿no? Correcto. Hay expertos en seguridad, en la parte de redes, en la parte de desarrollo, ¿no? Este, solo de la parte conceptual de arquitectura, en fin, y es lo mismo que cuando, tú vas a, a un, quizá, a una operación, ¿no? Por ejemplo, en el médico, o sea, al final del día en el quirófano está el anestesiólogo, está el ginecólogo, está X, Y, Z, porque una operación necesita expertos, ¿no? Ese conocimiento, y a veces el decir, ya porque soy médico, puedo recetarle y puedo diagnosticar cualquier tipo de problema, no es cierto, ¿no? Y así funciona la nube, ¿no? La nube es tan compleja, y hay más de 100 servicios, que además salen mes tras mes actualizaciones, que es complicadísimo el poder estar, al día, en una empresa tradicional, diferente a qué Ratspace se dedica a eso, ¿no? O sea, tenemos, y le llamamos las economías del conocimiento, ¿no? que en realidad es, mientras Amazon da economías de escala, ¿no? Porque pone, o de cómputo, que pone realmente a los servidores para que tú no te preocupes, nosotros lo que hacemos es dar economías de conocimiento, para que realmente, así como avanza el ritmo de la tecnología, las certificaciones, etcétera, nosotros estamos día y noche, atendiendo empresas de diferentes verticales, y de diferentes tamaños, entendiendo qué es lo que está pasando, y certificándonos para poder estar al ritmo, y de la memoria de la tecnología. Claro, y una tecnología que me encanta es, llegan, y sabes que ya me compré mi coche, mi Fórmula 1, perfecto, me subo al coche, lo acelero, y en la primera curva te embarras. Claro. O sea, y invertiste en algo súper poderoso, pero, es demasiado poderoso, si me explico, necesitas un equipo, y expertise, para poderlo manejar de manera correcta, y que obviamente, pues, de manera óptima, de manera segura, y que obviamente, pues, para que ganes la carrera, si me explico, porque al final, pues, todo mundo trabajamos, en una cuestión de competitividad, ¿no? Y es, ¿cómo me hago yo más eficiente, en el mundo aplicativo, para dar un servicio más rápido a mis clientes? Sea cual sea tu negocio, ¿no? Sea cual sea el negocio de los que, todos los que están escuchando aquí, es, lo que queremos, es continuidad de negocio, pero no solamente ya continuidad de negocio, es, volvernos a un mundo, es, ¿cómo mueves, cómo, cómo mueves IT, a un nuevo mundo, en cuestión de, oye, como empresa, yo también quiero empezar a aportar, a decir, oye, mira, inteligencia de negocio, ¿no? Y tú lo comentabas hace rato, ¿no? Es, oye, ¿cómo podemos movernos ya, dejar este mundo legacy, de manera correcta, para que sepamos que vayamos a ir rápido, pero, ¿cómo, cómo, todos los que están escuchando ahorita, es, cómo nos ayudamos a moverse a un nuevo nivel, ¿no? que, que es, como comentábamos al principio, esta ola de, 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 de cloud, o sea, muy grande, es muy, 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 muy grande, y los que no se monten en esta ola de, de cloud, se va a quedar en el mundo legacy, ¿no? Y no quiero mencionar compañías por ahí en el mercado, que ya se quedaron, ¿me explico? Entonces, este es un mundo, esta es una ola muy grande, y no va a parar, las tendencias, obviamente, del cloud, para el 2020, prácticamente. No, y más con todo esto que está, eh, llegando a la conectividad de, de servicios, ¿no? El Internet of Things, ¿no? Donde prácticamente los dispositivos se empiezan a conectar a servicios, y es imposible hoy que tengas un centro de datos, en tu casa u oficina, para que puedas distribuir esto a millones de personas. Claro. Entonces, la escalabilidad es, toma un papel muy importante. Oigan, y siguiendo con el tema de costos, definitivamente es algo que le preocupa mucho a, a todos los que nos escuchan. Sergio, ya desde el punto de vista conceptual hablamos, ¿no? Y, y Cristian también aquí aportó mucho en términos de cómo poder, bajar costos, eh, al usar una que te puede, Nuro. Pero cuéntame específicamente algunas de las cosas, o servicios ya muy puntuales de AWS, que permiten reducir costos si son bien utilizados. Pues bueno, ya mencionaban ahorita 100 productos, 100 soluciones que ya construyó AWS a manera de economía de escala. Por defecto son, son elementos más económicos y son utilizados de la manera correcta. Por ejemplo, si uno intenta almacenar facturas electrónicas o archivos, muchos archivos, millones de archivos en sitio, y de manera segura y luego replicarlos a otro lugar, eso es carísimo. Y hay muchos clientes que hoy en día sí lo están haciendo. Es complejo, es, es, es difícil, ¿no? Simple y sencillamente todos aquellos que les caen las auditorías, tienen que guardar todos los archivos por año, ¿no? Claro, ahora, hay servicios como Amazon S3, que es un repositorio de objetos o de archivos, en donde uno apunta y empieza a consumir a modo de servicio. Entonces, necesitas 5 gigas, 5 teras, 10 teras, 100 teras, los consumes, pagas por mes, por giga, y listo, de repente necesitas menos, y de esa, esa elasticidad es lo que te permite tener ahorros, ¿no? Mientras que hacerlo en casa, típicamente es, pues, considera tu pico más alto, y quédate con eso, lo uses o no. Hay otros servicios, y en donde más vemos ahorro en nuestros clientes es, en las capas que son en la, capas web, capas aplicativas, es lo mismo, pero, generar grupos de autoescalamiento en AWS, nos permite ajustarnos a la curva de utilización. ¿Qué pasa? Que no vamos a dimensionar un pico, sino vamos a diseñar de tal manera, que el número de instancias, 2, 4, 6, 8, se vayan ajustando automáticamente, de acuerdo a la demanda real. ¿Qué pasa? Que si, durante las, no sé, son las 3 de la mañana, no tienes nada de tráfico, pues, a lo mejor vas a tener una o dos instancias, nada más. Pero si es una aplicación, que puede escalar horizontalmente, como un e-commerce, que de repente tienes millones de usuarios, eso va a demandar tráfico, y vas a crecer. Pero después vas a reducir esa elasticidad, es donde está el verdadero ahorro que vemos en nuestros clientes. Oye, y particularmente, hay gente que, entiende, por ejemplo, que es una instancia, ¿no? Y que hay esa autoescalabilidad. Pero difícilmente, tienes ese conocimiento de saber que, por ejemplo, hay varios sabores de instancias, ¿no? Instancias como, reservadas, hay unas que se llaman, instancias reservadas, otras que se llaman spot instances. Cuéntanos, por ejemplo, qué son estas dos, y también cómo contribuyen al ahorro. Bueno, bueno, por ejemplo, cuando uno sabe que va a consumir instancias o un pool de recursos a lo largo del tiempo, voy a correr mi ERP, voy a correr mi correo electrónico, aplicaciones que a lo mejor no son tan elásticas, entonces, y sabes, puedes predefinir o predecir cuál es la utilización que vas a tener a lo largo del tiempo, tú puedes reservar esas instancias, y las puedes tener ahí, o para esquemas de DR. Ahora, las spot instances son tal vez en donde más ahorran nuestros clientes. ¿Qué es lo que hacen? Que de repente dice el cliente, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar tanto por esta instancia, por este poder de cómputo, no me interesa correrlo ahorita, no me interesa que sea hoy, puede ser mañana, puede ser paja mañana, porque es un reporte, es un analytics, es algo que puede esperar. ¿Ok? Entonces AWS lo que ve es la utilización de su centro de datos, ve lo que tú estás ofreciendo, y dicen, ok, está bien, porque no lo están usando con alguien más, es como una subasta, es como una subasta, entonces te dicen, ahí está, te la entrego, te la ganaste, entonces tú vas y la corres, y lo puedes obtener por un 80, 85% más barato del costo original, ¿no? Ahora, esto no aplica para todas, obviamente, no vas a hacer eso con tu ERP, ¿no? No, pero por ejemplo, si tu departamento de desarrollo, está haciendo un testing de algún tipo de nueva aplicación que están desarrollando, y saben que lo pueden hacer a lo mejor en la noche, ¿no? Si oigan, vamos a probar hoy en la noche, y Amazon, en vez de que me dejes esta instancia a tal precio, yo, y déjame ver si te entendí bien, yo le puedo decir a AWS, oye, te quiero pagar esto, por estas horas, y AWS puede regresar, y decir, sí, ok, a partir de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, te puedo dar el 80% de descuento, para que pruebes este ambiente en estas instancias, ¿es correcto? Correcto, es así, o bien uno puede definir cuando el valor llegue a tal punto, que yo estoy dispuesto a esperar, entonces Amazon dice, ok, en ese momento ya llegamos a ese punto, donde los dos hacemos negocio, digamos, y te entregan el acceso a esas instancias. Oye, y he escuchado, eso es el spot infancy, en las instancias reservadas, que es la primera que comentabas, yo he visto, y de manera tangible, un ahorro alrededor del 70%, si tú haces eso, y muchas personas no lo saben, ¿no? y nada más para puntualizar, he visto negocios, Sergio, que por ejemplo, como bien comentabas, saben que van a utilizar las instancias, a lo largo del año, yo sé que las voy a utilizar, no sé cuándo necesariamente, pero prefiero precomprarlas, es decir, reservarlas, y sé que en algún momento me las voy a gastar, versus esperar a que las tenga que utilizar a un precio tradicional, entonces, ese es un tema que a veces nadie conoce, y es tan sencillo, que te puedo ahorrar 70% en el año del consumo de instancias, entonces, no nada más, o sea, hemos hablado un poco del conocimiento y la experiencia, temas de arquitectar bien, de obviamente tener un soporte correcto, 24 por 7, pero más allá de eso, de conocer la gama de productos y servicios que tiene la BLC, o las otras nubes, que es enorme, y que a veces, por esa inexperiencia, pues, nos estamos tirando dinero a la basura, ¿no? Sí, claro, y ahí es súper importante también decir, ok, no es que vayas a reservar tu instancia de este tamaño, lo repito, ¿no? de, oye, por la duda, durante un año, ¿no? Entonces, ahí también, como Rackspace, te ayudamos a hacer un análisis para entender exactamente, y apoyarte en esta cuestión de reservas de instancias, que es cuáles te convienen, ¿no? Ahora, algo bien importante también, y se me pasaba a mencionar, es, simplemente dentro del mundo de Easy2, que son las instancias virtuales que uno puede comprar o rentar en Amazon, hay diferentes sabores, hay muchos tipos de instancias, la relación RAM-CPU, el tipo de disco, son muy diferentes, entonces, hay clientes que dicen, pues yo hoy en día tengo esto asignado en mi configuración on-premise, entonces, esta instancia se parece, pues, esa le doy. Parte de la conversación que nosotros tenemos es, ok, ¿qué aplicación es? ¿es CPU intensive? ¿en qué es más cargada? ¿qué es lo que más consume? Y vamos haciendo recomendaciones para poner instancias que vayan de acuerdo al tipo de carga de trabajo, no tiene caso tener CPU de más, RAM de más, y estar escalando recursos que no estás consumiendo realmente. Correcto. Oigan, voy a leer un par de preguntas que también están llegando en el chat, la primera de Nicolás Cabrera, dice, hola, para aplicaciones corriendo en México, ¿qué zona de AWS se recomienda utilizar? Quien quiera. Bueno, nosotros nos enfocamos más bien en qué servicios vas a consumir, no todos los servicios de AWS están disponibles en todos los centros de datos, aunque la gran mayoría sí, pero ese es el primer filtro. Ok. La mayoría de los servicios que consumen nuestros clientes en México están disponibles en la zona este de Estados Unidos, y ese es el centro de datos que utilizamos por defecto. Es parte del análisis, es parte de la conversación, el tema de latencia, de geografía, etcétera, no nos preocupa en la mayoría de los casos, más bien nos enfocamos en qué servicios van a consumir, y qué tipo de, más bien, en dónde está su audiencia. Es una aplicación interna, es un e-commerce que van a ser un lado del mundo, eso es lo que más nos preocupa, para definir en qué centro de datos disponemos. Excelente. También hay una pregunta que nos hicieron mucho, y es interesante responderla, porque nos preguntan, bueno, ¿por qué si ustedes como Ratspeed tienen su propia nube, recomiendan la AWS? Es una excelente pregunta. Claro. ¿Qué nos puedes decir tú, Cristian? Me encanta, y esa pregunta es, todo el tiempo, todo el tiempo me la hacen, y gracias por preguntarla. Primer punto es, ¿de dónde viene Ratspeed? O sea, ¿qué hace Ratspeed? ¿Cómo nació Ratspeed? Ratspeed nació hace casi 20 años, con un modelo de hosting, de tradición, después se llama Ratspeed, ¿no? O sea, el espacio de Ratspeed, entonces, empezó con un modelo de hosteo, después les contaré la historia completa, pero la cuestión es, se dieron cuenta que el punto, el core del negocio, era ser fanático en el soporte, y entonces se generó, lo que se llama fanática al soporte, hoy en día. Y entonces empezó tan bueno, y empezó a crecer, y empezamos como datacenter, de hecho tenemos alrededor del mundo, varios datacenters, 11% exacto, exacto, 11% de los datacenters alrededor del mundo, y en los cuales tenemos todavía tecnología, y tenemos muchos clientes, y clientes que cuando necesitan esta carga, en específico, este requerimiento, nosotros decimos, oye, es aquí donde te conviene ponerla. Entonces, de hecho, y lo voy a hacer muy claro, y muy abierto, es Amazon, Azure, era competencia directa de Rackspace, y nos peleábamos los tres por los clientes, y decías a ver, quién contra quién, pero nos dimos cuenta, que estábamos en mundos diferentes, Amazon, Azure, y otros, Google, por ahí viene, y otros jugadores, bueno, ellos son los líderes de la función de infraestructura como servicio, es infraestructura como servicio, es, tú te metes, y lo que vemos al principio es, pues creo que es esta instancia, creo que es esta base de datos, creo que esta seguridad, no tengo firewall, porque hago, y no haces tu propio diseño, esa es infraestructura como servicio, te va a funcionar bien, los servicios funcionan excelente, pero obviamente, cómo los integras, entonces esta parte de infraestructura como servicio, que es muy buena, y de hecho, Gartner considera a Amazon el líder en cuestión de infraestructura como servicio, te lo había mencionado, en la parte de administración, o Managed Cloud, como lo conocemos en el mercado, es, Gartner nos consideró como los líderes, en cuestión de administración de cloud, entonces nosotros éramos líderes en nuestro soporte, y muchos clientes decían, sabes que me quedo contigo por el soporte que me das, o sea, es toda la atención, los expertos, las herramientas que utilizamos, entonces, ¿qué pasó? Amazon, y nosotros nos dimos cuenta, y también otros jugadores en el mercado, de, oye, pues no chocamos, al contrario, ¿cómo nos apoyamos, para poder integrar un servicio? De hecho, voy a hacer, y todo el mundo que está en línea, se puede meter ahorita a Amazon, y dices, oye, ¿cuánto me cuesta un soporte Enterprise, en IWS? ¿Cuánto cuesta este soporte Enterprise? 15 mil dólares mensuales, 15 mil dólares mensuales, y entonces, ese 15 mil dólares mensuales, para soportar una infraestructura de clase, pues mediano, es demasiado dinero, entonces, ¿qué es lo que hace? Es Rackspace, por economía de escalas, tenemos más de 700 ingenieros certificados, en IWS, utilizamos nuestras herramientas, y nos unimos junto con Amazon, para poderle dar una propuesta, a un cliente de servicio, administrado de cloud, que si quieres más adelante, contamos qué servicios son los que tenemos, y nos integramos completamente, con el líder, de la cuestión de infraestructura, como servicio, con el líder en la cuestión de manos cloud, y cuando los unes, dices, me sale más caro, no, al contrario, te doy un soporte Enterprise, a un precio muchísimo más abajo, ¿no? Eso lo podemos hacer, yo creo que ahí, es interesante saber, que, hay tres tipos de nube, o de adopción tecnológica, en este sentido, el servidor dedicado, como tal, y ahí, yo te diría, Rackspace sigue siendo el líder por efecto, ni Amazon, ni Microsoft, te lo van a dar, si tú quieres, una caja, con nombre y apellido, que tenga, X y Y recursos, eso es, Rackspace, definitivamente, nuestros centros de datos, están listos para eso, y no lo tiene, ni Amazon, ni Microsoft, ni Google, ahora, la nube privada, ahí también somos líderes, ¿no? con OpenStack, en donde, la nube privada es, también tener ese servidor, en alguno de nuestros centros de datos, pero utilizarlo, por diferentes funciones, ¿no? virtualizarlo como tal, y a lo mejor ahí, una partecita la usas para tu RP, otra parte la usas para otra aplicación, etcétera, y eso, también seguimos siendo los líderes, en ese sentido, la nube pública, sin duda alguna, y como bien lo comentabas, es, es, claro que Amazon y Microsoft y Google, están liderando, ¿no? Y nosotros, antes de ser una empresa de tecnología, somos una empresa de servicio, o sea, eso es, eso es lo que más nos ha hecho famosos, este fanático al support, es por lo que somos famosos, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ir a dar este soporte, a las nubes líderes del mundo, que, cuando hablamos con los clientes, se quejan, o sea, es, como bien comentabas, el ejemplo de la Formula 1, puedes comprar el mejor auto, pero te lo doy desarmado, si no lo sabes armar y manejar, te estampas en la primera curva, y no importa que sean las mejores pistas alemanas, necesitas de un equipo de TITS, que te ayude a llegar a ganar esa carrera, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Y que, que continúes, ¿no? La carrera. Correcto. Que continúes. Yo te quiero un ejemplo, que ya le doy a nuestros clientes, es, cuando nosotros competíamos, como decía Christian, contra AWS, o contra Azure, eran, nos dimos cuenta que era un modelo distinto, en ese entonces, éramos como los que venden, digamos, o te ofrecen un auto en una agencia, solamente te doy mi marca, y te voy a ofrecer el mejor auto de mi marca, nosotros ahora somos más como corredores de bienes raíces, ¿no? Que entendemos tu necesidad, o que, ¿cuántos cuartos necesitas? ¿En qué vecindario? Etcétera. Y en función de eso, te vamos a llevar, no nos interesa que sea nuestra nube, puede ser la de Amazon, puede ser la de Azure, donde sea que tú tengas un mayor beneficio, es a donde te vamos a llevar, y eso es el fanático de suporte al final del día. Totalmente de acuerdo. Oigan, voy a regresar a una pregunta del chat, que nos hizo Roy Abarca, dice, ahora que AWS brinda disponibilidad del 99.99%, y tengo un sitio web en una instancia Easy2, ya no tendría la necesidad de tener al menos 12 horas en balanceo de carga, que se supone, ¿me puedo regresar a la ventana de chat, Luis, por favor? Ya que se supone que AWS me brinda eso por default, aún teniendo una sola instancia. ¿Es correcto? ¿Incremente el número de instancias solo cuando necesito mayor capacidad de procesamiento? Cuéntanos. Sí y no. La realidad es que Amazon te está dando un SLA sobre un producto en específico. Es decir, que el producto esté disponible, esa es la tarea de AWS. Que tu servicio esté disponible utilizando esos productos es tarea tuya. Tú puedes tener la instancia encendida todo el día, todo el año, pero si no la sabes conectar, no vas a tener acceso a ella, y se va a caer. O sea, no va a haber servicio. Y te van a seguir cobrando. Y ellos te van a seguir cobrando, porque su servicio está arriba. Es parte de la arquitectura. Nosotros típicamente recomendamos, ¿sabes qué? Si estás pensando en poner una aplicación ahí, o un servidor web, y va a correr con 8 guías de RAM, son dos de cuatro. Más vale, como decimos en México, curarse en salud y tener dos, y tener redundancia, en costo es prácticamente lo mismo. Y en la nube hay que tener eso en mente desde el principio. Tienes que asumir que va a fallar. Ahora, tú bien puedes decir, está bien, pero 99.99%, esas horas al año, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo, es válido. La realidad es que podrías no tener que correrlo, no es necesario correr ese riesgo, si no necesitas pagar más por ello. De acuerdo. Y agregaría un punto, que dice, la nube no se cae, y la respuesta es, sí se cae. Y yo creo que va a ser un shock aquí, con todos los que están escuchando, es, la nube sí se cae. Vamos a ser realistas, y lo que estamos hablando aquí, lo que hay abajo, y me voy a ir hasta el más bajo nivel, pues es la energía, que prácticamente eso está como cubierto, pero, pero son fierros, si me explicó. Sigue siendo cajas. Sigue siendo cajas, diferentes y demás, y muy poderosas, muy rápidas, muy estables, pero se puede llegar a caer. Hemos visto, hace poco, Google presentó un downside, un out in su centro de datos, Amazon lo mismo pasó en, en el data center de Sydney, por tres horas, al final del día se caen, las cosas se caen, y como bien decías, pensemos en lo peor, para arquitectarlo, de tal manera que si se está cayendo ese centro de datos, automáticamente se replicó en otro, y no necesariamente, tienes que estar corriendo ambos al mismo tiempo, pero como te reautorecuperas, de tal manera que tú no lo supieras. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Es Roya Barca. Roya, yo lo que le diría de entrada es, como comentaba Sergio, es que, que tan crítico, es que estés arriba. ¿Se me explicó? Es mi primera pregunta, ¿soportas que estés 99.99 de disponibilidad? ¿Se te va a caer? No sabemos, existe todavía un porcentaje de que te puede llegar a caer. ¿Puedes con eso? Está bien. La otra es, podemos sentarnos a decir, oye, ¿por qué no? ¿Qué base de datos estás ocupando? ¿Por qué no desacoplamos la base de datos? Y empezamos con una infraestructura de escalabilidad. Ahora, seguramente, ¿qué es lo que estás corriendo? ¿Y qué nivel de utilización estás teniendo? Entonces, ahí es donde empieza un modelo bien interesante, a cambiar ese concepto de, oye, tengo mi servidor en la nube, y ya está bien, a un concepto de, oye, vamos a diseñar esto para la nube. Mover un servidor de aquí a la nube. Es otro paradigma. Exacto. Es totalmente, ¿no? Pero es bien interesante, y realmente es fascinante, cuando uno dice, ok, tengo esta lista de servidores, y lo comparo, o lo igualo, a esta lista de instancias en la nube pública, porque sus tamaños son iguales o parecidos, ahí está, se ve así, y cuesta 10 dólares. Ok. Si uno realmente toma las aplicaciones, y las distribuye, como hemos platicado, en diferentes centros de datos, toda la tecnología de replicación, por debajo, es darse cuenta, eso ya lo hizo Amazon por nosotros. Entonces, podemos, entonces, distribuir nuestra aplicación, en diferentes centros de datos, en una región, o en diferentes regiones, para garantizar la disponibilidad, y entonces uno voltea a ver, ¿y cuánto cuesta? Pues también 10 pesos. Lo que pasa es que uno, está pensando en que, en el mundo on-premise, en donde, pues entonces pon otro centro de datos, entonces pon los balanceadores, que tienen que tener. en el mundo on-premise, todo lo haces, con, lanzado en los recursos finitos que tienes. Hasta ahí. Y entonces eso, no necesariamente te ayuda a escalar, hay que cambiarla, totalmente la producción. Oigan, hay tres preguntas más, que me gustaría, que platiquemos, tenemos cinco minutos más, seamos muy rápidos. A ver, Cristian, a ti te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta esto? O sea, porque al final del día, ok, esta suena muy bonito, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la diferencia, entre el famoso servicio, de Navigator y Aviator, que existe, de Fanatical Support para AWS, y cuánto cuesta? Buenísimo, y, lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a poner muy rápido, es, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros tenemos dos servicios para AWS, que se llama Fanatical Support para AWS, se llama Aviator, y se llama Navigator, ok, Aviator es esto, es Aviator, nosotros vamos a, vamos a hacer una analogía de un avión, nosotros, como Rackspace, somos los pilotos, les vamos a ayudar a nuestros clientes, a todo lo que están escuchando, ¿se quieren ir a la nube ya? Porque no es si se quieren sonar, ¿se quieren ir ya? Nosotros te vamos a ayudar, y nosotros vamos a trabajar, junto con el equipo de IT, con los demás departamentos del cliente, a volar este avión, para irnos a la nube, ok, entonces nos vamos, nosotros vamos piloteando, y vamos apoyando, obviamente a la gente de nuestros clientes, a que vayan, o sea, haciendo una inmersión, a este nuevo mundo de tecnología de cloud, para volar, y nos ayudamos a despegar, ¿cómo? Obviamente soportando esta tecnología, con herramientas como Watchman, que cualquier situación que pase, dentro de la infraestructura, se generan alertas, y esto directamente a nuestro, a nuestro soporte, para, y se genera un ticket, dice que nosotros lo resolvemos, como cuando es abierto, el tiempo de respuesta, si es urgente, es de menos de 15 minutos, ok, es súper, nadie en la industria tiene eso, no, y aparte, es, no, no vamos a contestar a decir, ¿qué pasa? porque nosotros sabemos, qué es lo que tienes, entonces, te vamos a decir, hay una situación, pero conocemos toda tu infraestructura, ¿me explico? entonces, no es de cuánto tiempo te respondo, sino es de cuánto tiempo vamos a resolver esto, pues la respuesta es menos de 15 minutos, pero que él te responda, conoce toda tu infraestructura, oye, ¿pero cuánto cuesta aviator? o sea, está padrísimo, o sea, lo que entendí entonces es, tú eres el dueño del avión, yo voy a ser tu piloto personal, y tú me dices, quiero ir de México a San Antonio, y yo me encargo de operar eso, tú me dices los parámetros, en fin, yo te vuelvo al avión, ¿correcto? correcto, antes del precio, navigator, ¿qué es la diferencia? navigator es, nosotros somos tu copiloto, y tú ya tienes expertise interno, en la parte de AWS, y tienes un equipo dedicado, que te puede dar una operación, nosotros te podemos ayudar a darte las mejores prácticas, te podemos soportar, los SLA son un poquito más grandes, de hecho, cuando es urgente es de una hora, el SLA, pero somos tus asesores, y puedes usar algunas de nuestras herramientas, para optimizar costos, y ver que obviamente te podemos asesorar, cómo sería la mejor práctica de tu infraestructura, sin meternos al diseño, o sea, nosotros ahí no operamos, le damos simplemente guía, y obviamente pensando en que tu empresa, ya tenga ciertos expertos, o conocimiento en AWS, correcto, cuando navigator, nos vamos directo a hacer tus consultores, y operarlo, por completo, ok, ¿cuánto cuesta? y me encanta esta pregunta, es, ¿cuánto te cuesta tener, tres ingenieros, certificados, porque estoy hablando de un horario, de la mañana, tarde, noche, durante siete días, durante 365 días, ¿no? Entonces, el servicio de adviero, y el servicio de navigator, los dos, se cobran conforme a la optimización, conforme al gasto que tengas de AWS, ¿a qué voy? Si consumes hasta cuatro mil dólares, el adviero te cuesta dos mil quinientos dólares, y el naviguero te cuesta sietecientos cincuenta dólares, ¿no? Hay una opción un poco más pequeña, que la puedo platicar, que es de cuatrocientos dólares, pero en cuestión es, si tú consumes en un rango de tres cero y cuatro mil dólares de infraestructura, con Amazon, con Amazon, nuestro servicio de adviero, cuesta dos mil quinientos dólares. Que no es un sueldo que le pagas normalmente un ingeniero, O a tres, o sea, es... Tienes toda la razón. Y pudiera ser, no solamente son sueldos, son toda la parte de herramientas, y optimización. Y a qué voy, muchos clientes, como lo platicamos al principio, se mueven, dicen, oye, estoy pagando nueve mil dólares. Lo que hacemos es, con nuestras herramientas y nuestra expertise, siempre, siempre hacemos, disminuimos, ¿no? Entonces, y en la cuestión de naviguero, ahora, ¿hay clasos fijos para esto? La respuesta es no. La respuesta es, a ver, ¿quieres que nosotros te ayudemos a operar, te ayudemos a despegar a la nube? Vamos, te ayudamos, vamos aprendiendo en conjunto, digo, les vamos apoyando para que aprendan, y hoy en un momento dado, yo quiero administrar esta parte de la infraestructura, muy bien, me quedo como tu asesor y somos navigueros, ¿se me explico? Puedes cambiar. Puedes cambiar de opción de SLA. Es correcto. Y no hay contratos anuales, ni mucho menos. No, no hay contratos anuales. Es mensual, igual que el mismo. Es mensual, ¿sí? Y sí, y nos encanta esto porque es, oye, ¿no me gustó? ¿Me puedo salir? Sí. Y esto es lo más increíble porque muchas... Ni penalizaciones, ni nada. No hay nada, ¿me explico? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestros clientes se queden porque realmente están contentos con el servicio. Y no, exacto. Y entonces llega un punto en el cual dices, oye, me quedo con Adgetter, oye, la gente la voy a dedicar más al nivel aplicativo o me voy a quedar administrando, se definirá. Y ahí lo podemos ayudar, por favor, digo, los que están escuchando, que están viendo este webinar, con mucho gusto nos podemos sentar a analizar cada uno de los casos y entender, ¿no? Y es la recomendación que nosotros... Oigan, vamos a hacer algo, se nos está acabando el tiempo, pero hay algunas preguntas importantes. Voy a darle algunos mensajes y no voy a cortar el webinar y aquellos que se quieran quedar después de este horario vamos a seguir conversando un poquito, pero sin embargo me gustaría, en primera, agradecerles a ambos. Gracias. Estoy poniendo en la pantalla los contactos de los tres para que cualquier pregunta que ustedes tengan adicionada a lo que hoy tocamos, siéntanse con toda la libertad de escribirnos directamente y poder continuar con la conversación. Está el contacto de Sergio, el contacto de Cristian y el de un servidor. También me gustaría invitarlos a todos los que están en la Ciudad de México, tenemos el próximo miércoles 15 de marzo un Cloud Meetup donde estos recurrentemente hacemos estos eventos en nuestras oficinas de México donde les invitamos quizás cervezas y es una charla tecnológica. Una charla tecnológica en donde obviamente compartimos mucho del conocimiento de nuestros arquitectos, de la voz de nuestros clientes y ahí este marzo está prácticamente atascado en los lugares, pero si realmente les interesa, otra vez les regreso los correos, escríbanos directamente y vemos cómo les hacemos un espacio para que puedan atender ahí y con todo gusto platiquemos. De todas maneras, ahí en el chat al final vamos a poner la liga para que puedan ver la agenda y de qué se trata. El siguiente webinar que vamos a tener el 30 de marzo tiene que ver ya con recuperación de desastres, lo que llamamos DRP, en AWS es un tema que muchos de ustedes también nos preguntan y que nos podemos pasar horas en ese sentido, pero obviamente los invitamos también a que se registren, les va a llegar una invitación por supuesto y definitivamente pues síganos en las redes sociales, Facebook y Twitter donde constantemente estamos poniendo toda la información que es relevante con respecto a estos eventos, al Cloud Meetup, etcétera y voy a quedarme en esta pantalla de contacto para que tengan nuestros correos, de verdad estamos abiertos a que nos escriban cualquier cosa, aquellos que se tengan que ir estamos en punto de la una, mil gracias por acompañarnos, quienes no, bienvenidos a quedarse y por qué no charlamos un poquito más con respecto a esto. Tengo acá una pregunta de Gabriel Danis Moreno, nos dice he manejado un poco load balancer en AWS, sin embargo es muy diferente a un load balancer físico y nos pregunta ¿esto irá mejorando en AWS? Sergio, ¿qué nos puedes decir? Bueno, lo que yo puedo decir es que los servicios de ELB y ALB en AWS son servicios muy maduros, son servicios muy robustos, que entregan muchos beneficios como platicábamos, por alta disponibilidad, cosas por el estilo, habría que revisar en qué caso de uso específico ha tenido y qué tipo de problemas y ver cómo nosotros nos podemos ayudar. Evidentemente esa tecnología siempre va mejorando, siempre se va soportando más conexiones concurrentes, más trupus, más cosas, se le va agregando y se va mejorando. Realmente hay compañías como Netflix que soportan millones de usuarios concurrentes y los utilizan, entonces funcionan bien. O sea, los balances de la nube. Es correcto. Ahora, siempre hay otras cosas que se pueden hacer, siempre hay casos de uso, por ejemplo, hay muchos casos en los que si el tráfico es HTTP y HTTPS, no necesitas un ELB, lo que necesitas es un Application Load Balancer y eso te resuelve y eso te resuelve muchos problemas. Es una conversación un poquito más a detalle, con gusto lo podemos tomar fuera de línea para revisar en dónde han tenido problemas y cómo nosotros recomendamos resolverlo. Gabriel, échanos un grito, ahí están nuestros correos para platicar cómo darte mejores recomendaciones y algo que comentabas es muy interesante, a veces otra vez, el Load Balancer solamente lo pensamos a nivel, después del DNS, ¿no? Y cuando puedes ponerlo a nivel de aplicación después de cierto desacoplamiento de componentes para ayudarte a seguir siendo más eficiente. Johan González o Johan González nos pregunta ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar el Container Services o Service versus pedir una instancia para recorrer múltiples aplicaciones y cuál sería la diferencia en costos? Bueno, la diferencia es, la ventaja más bien es que tú puedes hacer un deployment de aplicaciones súper rápido, puedes escalar horizontalmente a miles de instancias en cuestión de segundos, ese es el gran, gran beneficio y puedes absorber mucho tráfico, procesar muchas peticiones de una manera y reaccionar ante eventos de una manera muy ágil. Vaya, el contra, entre comillas, es que tienes que cambiar tu aplicación, tienes que pensar en que va a estar implementada en contenedores, los controles de seguridad, la manera en la que empujas todo eso es diferente, la arquitectura de la aplicación y del código es muy distinta. Hay aplicaciones que valen la pena transformar, hay aplicaciones que no valen la pena transformar y esa es una conversación que también encantado de tener más a detalle. Ahora, la diferencia en costo es importante ¿por qué? Porque utilizar contenedores estás, al utilizar contenedores estás consumiendo o pagando por un poder de procesamiento cuando lo necesitas, no estás pagando por una instancia que puedes o no necesitar, esa es la gran, típicamente es más económico correr contenedores porque es más eficiente porque está más ajustado a la realidad de lo que necesitas pero hay que considerar el costo de hacer los cambios en la aplicación para poder llegar a ese punto. Oigan, acá Iván, Mario Iván López Araiza nos dice actualmente yo tengo una infraestructura de más de 80 dominios en un servidor dedicado con Dragspace, estamos evaluando migrares para la nube, estos dominios trabajan con PHP y utilizamos bases de datos MySQL, correos electrónicos, ¿qué me recomiendan para esto? porque sabemos que el servidor está muy sobrado, Cristian, ¿lo podemos llevar a uno de ese? Sí, claro, y de hecho, y ya es muy práctico y ya me lo comentan, oye, ya estoy en un ambiente físico o dedicado que a lo mejor puedo tener ciertos beneficios de moverlo a la nube, ¿qué es lo primero que haríamos? Es hacerlo diferente, ¿me explico por qué? Porque lo que vamos a hacer es vamos a desacoplar tanto la parte de los PHP en las instancias y vamos a agarrar en una base de datos y la podemos separar, ¿no? y lo que hemos venido platicando, ¿cómo puede ser obtener una escalabilidad automática y obviamente pues una alta disponibilidad, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, para él sería, ¿es claro? O sea, ¿lo claro lo podemos hacer? ¿Habría que analizar bien todo el contexto que hay alrededor? Si es todo si es todo o alguna parte o definitivamente no es posible también. Pero Mario, Iván López, Araiza García, por favor, contáctanos, seguramente podemos echarnos un clavado con tu infraestructura y ver si es un tema de costos, por lo que veo que te preocupa el tema que está muy sobrado, revisámoslo, hay siempre maneras de poder utilizarlo. Sí, claro. Víctor García nos dice, ¿podemos trabajar con infraestructura de Rackspace y AWS en conjunto? Sergio, cuéntanos. Sí, la respuesta es sí y hay muchas maneras de conectar esos ambientes. Hay cargas de trabajo que ya platicábamos al principio, corren mejor en el mundo dedicado. Típicamente, cuando tienes que cumplir con un requerimiento, cosas por legislación, regulación, cosas por el estilo, el mundo dedicado lo hace más fácil, ¿no? Cuando es una aplicación que requiere mucho desempeño todo el tiempo, puede que sea más económico y que corra de una manera más está en el mundo dedicado. La mayoría de las aplicaciones hoy en día son un poco más elásticas, un poco más dinámicas, tienen diferentes requerimientos y se benefician de la nube pública como la de AWS. Hay básicamente dos maneras de conectar esos ambientes. Uno es, a través de un túnel VPN tradicional que nos permita acceder los recursos entre un sitio y otro. Por ejemplo, bases de datos han dedicado Rackspace y aplicación web en el mundo de AWS. Se puede hacer, hay latencia en el camino y en algunos otros casos cuando eso es crítico, que son pocos la realidad, tenemos manera de hacer lo que llamamos como RackConnect Global. Seguramente muchos de nuestros clientes ya han escuchado el concepto de RackConnect. Tenemos algo que se llama RackConnect Global que nos permite tener un enlace dedicado entre los sitios de datos de Rackspace y la nube pública de AWS para tener un enlace de muy baja latencia y sobre todo mucho más seguro. Oigan, buenísimo. Pues hay muchas preguntas que la verdad me encanta que la gente siga conectada. Vamos a seguirle si no tiene inconveniente. Tenemos por acá a Javier Gracián que nos dice Hola, las plataformas transaccionales bancarias ¿ya hay alguna en la nube? Por ejemplo, ¿cuál? Yo sabía que ningún banco está aún transaccional en la nube. No, definitivamente, Javier, échale un ojo. Te mandamos si quieres con todo gusto algunos casos de éxito. Pero mira, por ejemplo, nosotros en Rackspace tenemos Tidibank que es uno de los bancos más grandes en Canadá trabajando con algunas cargas transaccionales con nosotros. Capital One utiliza AWS Full e hizo una migración completita. BBVA a nivel mundial empezando por España está haciendo justo ahora una migración a AWS. Entonces, definitivamente que las hay y son cargas transaccionales no solamente es la web o la aplicación de móvil de Exacto Frontend sino tiene ya una operación muy robusta. Con todo gusto, Javier, escríbenos o te contactamos para darte un poquito más información pero en efecto existen. Marwin Campos Si tengo contratado un servicio de infraestructura como servicio o IaaS en Rackspace y quisiera migrar a AWS ¿Qué modelo de negocio pueden ofrecer para realizar esta migración? Mi duda es porque vamos a tener la plataforma duplicada mientras se hace la migración. ¿Qué nos pueden platicar? Sergio, a lo mejor tú que lo has vivido más de cerca. Pues bueno, lo que yo les diría es el gran beneficio de la nube pública como la de AWS ya han experimentado con la de nosotros evidentemente y el concepto es el mismo no estás amarrado a nada como platicaba Cristian puedes usarlo o dejarlo de usar si para ser bien transparentes y bien concretos si hay un periodo en el que van a correr las dos infraestructuras en paralelo nosotros los podemos ayudar a través de nuestros servicios profesionales a minimizar ese tiempo y sobre todo a minimizar el impacto a la hora de hacer un failover. Ahora lo más importante es que en cualquier migración típicamente quieres tener las dos corriendo para hacer pruebas en la nueva y tener un plan de escape y regresar a la original en caso de que algo no funcione si hay que hacer una arquitectura cosas por el estilo nosotros nos ayudamos van a correr en paralelo el tiempo que se defina y luego simplemente a nivel DNS vamos a hacer un failover. Ahora lo importante no es que van a vivir en paralelo lo importante es que una vez que hagan el failover es porque saben que va a funcionar de manera correcta eso es lo más importante. Excelente buenísima pregunta y también nos pregunta mismo Marwin si en AWS se puede tener contratado un firewall actualmente dice estamos integrados con partners y tenemos configurado VPN para el intercambio de información. No por defecto hay virtual appliances o hay instancias o AMIs como se conocen en AWS que ya de Cisco o de Bayara cosas por el estilo que tienen esa funcionalidad la realidad es que si van a hacer otras cosas además de la VPN empieza a hacer sentido si solamente es una VPN no es necesario un firewall lo pueden hacer con un VPC que es la manera lógica de agrupar tus elementos en AWS y a partir de ahí tú puedes tener un punto de salida que te permite hacer un túnel IPC hacia tus socios de negocio en este caso. Excelente Marwin si tienes alguna otra duda por favor estamos a tus órdenes José Hernando Romero Rodríguez señores deben hacer estos seminarios al menos una vez a la semana ejemplo todos los jueves mediodía gracias por la sugerencia claro si nos encantaría a veces tenemos que también atender a los clientes pero definitivamente al menos lo estamos tratando de hacer una vez por mes pero muchas gracias y que bueno que les están gustando Edgar Reyes ¿qué versiones de bases de datos se pueden montar como plataforma como servicio? no me quedó claro el punto específicamente de PAS Sergio bueno las distribuciones de bases de datos que existen en AWS y esta es información pública la pueden ver en la página son Oracle MySQL SQL Aurora que es una variante o una mejora digamos al MySQL tradicional y Postgres y MariaDB también y MariaDB que es una variante de MySQL también cualquier otro modelo y yo he trabajado con clientes que tienen algunas cargas de trabajo corriendo con MySQL las desacoplamos y consumen RDS que es MySQL hay otras bases de datos que no existen a modo de servicio en esos casos es cuando si hay que tomar una instancia hacer una instalación tradicional como si fuese un servidor en casa o físico pero en la medida en la que podamos consumir o migrarlos hacia servicios de RDS es mucho más óptimo inclusive el mismo Amazon te permite transformar algunas bases de datos entre diferentes distribuciones digamos de un Oracle a un MySQL cosas por el estilo bien interesante lo interesante también como bien contadas Cristian en el tema del licenciamiento hay muchos que nos preguntan oye yo ya invertí en licenciamiento SQL Server o Oracle es posible migrarlo y no pagar más simplemente si no o Aurora que por ejemplo es gratuito no tienes que pagar ningún licenciamiento si es una distribución de MySQL optimizada para RDS si tenemos muchos clientes que hacen e-commerce y que estuvieron que estuvieron por meses inclusive años se me tocó verlo cerca intentando optimizar y por más que metíamos discos de estado sólido y por más que ellos le metían mano a la aplicación el problema era la arquitectura interna de MySQL en el momento en el que se migraron a Aurora no se imaginan la cantidad de recursos que dejaron de necesitar y además es gratuita entonces son las cosas que hasta que uno las ve en producción y dices bueno si funciona y también como las soportas es ahí donde también entra Rackspace para dar toda esta asesoría y decir si te conviene moverte aquí moverte allá de acuerdo Roberto Flores nos pregunta ¿en AWS existe algo como orquestación de Rackspace? o sea ¿a qué se refiere Roberto? seguramente se refiere a la manera en la que implementamos la infraestructura y a la manera en la que orquestas los recursos la respuesta es sí de hecho nosotros para construir los ambientes no vamos a decir ok ahora dame una instancia de S2 de estas capacidades manualmente nosotros usamos un servicio de orquestación desarrollado por AWS pero optimizado por nosotros y personalizado por nosotros es el CloudFormation que nos permite es correcto es CloudFormation que lo que nos permite hacer es decir ok para este requerimiento ya acordamos con el cliente que si necesita un Elastic Load Balancer así estas instancias etcétera digamos que lo dibujamos le damos Play por así decirlo y eso automáticamente va de manera que está lanza todo otro de los grandes beneficios es que si un cliente el día de mañana nos dice oye de todo esto que tengo yo necesito un clon para una auditoría para unas pruebas para lo que sea perfecto le decimos Play otra vez pero ahora acá y automáticamente automáticamente lanza todo ese ambiente buenísimo Raúl López Cardiel nos pregunta para un DRP con VMware ¿me conviene optar por Rackspace en una nube privada o hay servicios en AWS que tengan un mejor beneficio operativo y económico cándenos de DRP la respuesta es depende y habría que revisarlo en algunos casos todavía sigue más conveniente siendo más conveniente hacer una replicación a nivel VMware a nivel máquina virtual con herramientas nativas es un ambiente relativamente pequeño todo tiene que ver con RTOs y un montón de cosas pero en algunos casos eso todavía es viable es una herramienta nativa digamos y muy fácil de usar muy transparente en algunos otros casos dependiendo del tipo de DR y de los requerimientos de recuperación que es lo más importante lo importante no es cómo replican los datos lo importante es cómo te vas a recuperar en caso de la eventualidad en muchos escenarios y dependiendo de la carga de trabajo hace más sentido ese ADWF y replicar voy a dar un ejemplo la base de datos productiva y tener una instancia o un servicio de RDS recibiendo datos y toda la capa web y aplicativa pagada en la AWS y no pagas por esos recursos y de repente necesitas hacer un failover entonces lo haces pagas por esos recursos la respuesta depende como tú en tecnología encantados de platicar ese recurso más a detalle echar una revisada y ver qué es lo más conveniente para ustedes y de hecho el webinar que tenemos el 30 de marzo es específicamente porque si hacemos una replicación BIMWare BIMWare funciona muy bien pero hay hay maneras de optimizarlo junto con AWS es como comentabas decir oye si nos vamos a las 9 es para optimizar o sea estás de acuerdo entonces si vas a tener un DRP es qué utilización vas a tener a lo mejor puedes tener instancias pequeñas una estrategia que le llamamos pilot que es solamente como un piloto que esté encendido pero la vamos esperando y si hay algún caso de emergencia o lo que necesitas mover ya se prende todo pero bueno eso lo podemos checar sí de acuerdo el 30 de marzo va a estar buenísimo y de todas maneras obviamente contáctanos Raúl y echamos un un clavado a la infraestructura y vemos cuál sería lo mejor siempre hay de alguna manera me dice por acá Nicolás Cabrera ¿qué base de datos recomiendan utilizar para manejo de dinero real y qué recomendaciones de seguridad nos pueden dar? me imagino que para transacciones monetarias es una muy buena pregunta y odio decir esto pero la respuesta otra vez depende ¿qué pasa? hay bases de datos en el mercado por muchísimos controles de seguridad Oracle es uno de ellos por eso cuesta lo que cuesta bases de datos como MySQL no tienen los mismos controles de seguridad uno puede poner el trabajo que eso implica es diferente ahora todo depende de qué queremos resolver de entrada si es un tema de seguridad pensemos en ese tipo de bases de datos internacionales pero cuando estamos hablando de transacciones financieras muchas veces no nada más es un tema de almacenar es un tema de como platicamos volver a esas transacciones o a esos datos en un activo y explotarlos para eso existen otros modelos de base de datos como MongoDB que te permiten explotar y hacer inteligencia alrededor de esos datos que es lo que está ahí entonces habría que revisar qué es lo que les preocupa cuáles son las regulaciones que hay que cumplir y qué es lo que están buscando lograr y qué tipo de aplicación también porque hay que decir yo uso una aplicación ya desarrollada donde tienen ciertos estándares de conectividad y si la están desarrollando pues ahí se vuelve bien interesante exactamente es más flexibilidad puedes escoger depende pero excelente pregunta Nicolás si quieres vamos a platicar contigo más a profundidad de tu aplicación y con todo gusto lo vemos otra pregunta de José Hernando Romeo es lo que tengo en Dragspace me lo puedo llevar a WS y seguir con el Fanatical Support y me resulta más económico a ver Cristian aquí que nos puedes comentar la respuesta es ¿te puedes mover de plataforma a AWS? la respuesta es sí es no sé no conozco tu infraestructura sería muy interesante conocer dónde lo tienes lo primero que habría que entender es si es una plataforma dedicada si es VMware si es no stack si es pública no sé habría que entender habría que entender y es otra si te quieres buscar ahorros también depende cómo funciona tu negocio es un negocio constante es un negocio flexible y aquí la respuesta es el Fanatical Support lo podemos dar lo das si estás buscando ahorros con mucho gusto si es dedicado a hacerte con tu account manager por favor para decir oye qué es lo que está pasando quiero tener un ahorro y podemos platicarlo quiero ver cuánto me costaría esto en AWS sí y también exacto oye vamos a hacer un análisis de cuánto me costaría en AWS ahorro pero según cómo funciona tu aplicación yo lo que te diría de entrada es por favor acércate con stack on manager y pregúntale oye tengo este caso o escribamos directo y vemos quién es stack on manager si claro y si no lo conoces por favor te ayudamos la idea somos fanáticos para apoyarte y de entrada sería quieres optimizar costos vamos a sentarnos la realidad es que en muchos de los casos hemos visto una optimización real de costos esa es la realidad entonces realicemoslo no comprometamos nada pero es muy probable que podamos lograrlo si claro Octavio Cruz nos dice para el caso de almacenamiento es recomendable AWS solo con un alto volumen de almacenamiento más si este solo como repositorio no no solamente cuando estamos hablando de altos volúmenes de datos cuando estamos hablando también desde que empiezas a almacenar datos objetos por ejemplo archivos cosas por el estilo en el mundo dedicado tradicional ya necesitas en donde guardar sea un giga o un tera o un peta ya necesitas en donde guardarlo ya necesitas hacer esa inversión hay otros factores como ok sé cuánto voy a consumir o es impredecible qué tipo de aplicación es es una aplicación móvil que es una red social y de repente se puede disparar y no te puedes preparar para eso hacerlo en AWS te permite no hacer un costo inicial una inversión inicial para absorber eso y lo más importante no tener que andar adivinando hasta dónde vas a crecer eso ya está resuelto cada nuevo entonces puedes empezar con un giga puedes empezar con un tera y de ir creciendo lo más importante es que de nuevo vas a pagar por lo que usa por supuesto gracias Sergio Gabriel Danis Moreno nos dice nosotros trabajamos con Rackspace y AWS en algún momento Rackspace migrará sus servicios de infraestructura a AWS así que déjame lo respondo no la realidad es que no nosotros como les comentaba tenemos diferentes sabores de servicios y nuestra nube privada nuestros servidores dedicados eso seguimos siendo los líderes y seguiríamos apostando en la inversión hacia allá y nuestra nube pública no significa que no esté ahí o la vayamos a migrar a AWS simple y sencillamente es que hay aplicaciones o hay empresas que les hace sentido nuestra nube pública que tiene una cantidad de servicios importantes pero cuando pensamos por ejemplo en una nueva ola de servicios como puede ser la arquitectura serverless esto que hoy le llamamos arquitectura sin servidores que por ejemplo es cuando tú pones el código y automáticamente no te preocupas de configurar un servidor sino ejecutas y se te cobra por lo que compiles en ese código en esas líneas de código eso por ejemplo no lo tiene una una infraestructura como la de Ratspace y es un servicio que AWS tiene como Lambda si quieres por ejemplo a lo mejor ver más cosas de temas de Internet of Things por ejemplo son hoy cosas que te diría sería una sería razonable y nosotros mismos te lo vamos a recomendar en irte a una infraestructura como la AWS pero para puntualizar la respuesta no es que vayamos a negar AWS sin duda alguna son otra vez varios colores y sabores y así como hoy estamos hablando de las recomendaciones de AWS también lo hacemos lo mismo con una plataforma de Azure con la misma plataforma de OpenStack con la plataforma de Google cuando es una nube privada con VMware o con Hyper-V de Microsoft o con la misma de OpenStack en fin la intención al final del día es entender tu solución o tu problema y ver cuál es la mejor nube o la mejor solución en términos de infraestructura para lograr al final del día que tú seas óptimo en lo que estás buscando no, claro y permites agregarle algo con él es si ya tienes servicios de Rackspace y tienes sobre AWS si ya estás directamente con Fanatica Support está súper bien y si no estás habría que hacer un análisis porque oye si tienes 12 o sea 12 de hecho la tendencia es que una empresa no diga yo me voy con con Amazon o me voy con Azure o me voy con o sea es vamos a ver qué cargas son las que te conviene poner en dónde yo desde ahí entraría entonces si hoy estás con Rackspace y tienes AWS déjanos analizar cómo te podemos ayudar a optimizar a lo mejor y lo voy a hacer una tontería a lo mejor nos conviene mejor esto traerlo para acá o esto moverlo para acá no sé qué va a pasar pero yo creo que ahí sería es darnos oportunidad como Rackspace de entender tu infraestructura y a lo mejor terminamos con Rack Connect Global voy a decir y es bien válido realmente muchas digamos en el ciclo de vida de nuestros clientes en Rackspace muchas veces llega un momento de hacer una arquitectura ¿por qué? porque el requerimiento del negocio cambió porque la tecnología cambió de nuestro lado inclusive o del lado de AWS y es importante entender ok qué están haciendo qué están esperando qué valor están esperando obtener de la nube y de esa manera les podemos decir como tú dices Christian en dónde van a obtener eso ahora después tenemos que hacer esa revisión constantemente para decir oye sabes qué ahora tú estás desarrollando en containers por ejemplo ahora ya te a lo mejor tu mundo en el mundo dedicado a Rackspace puedes seguir operando pero esas pruebas mejor ve las haciendo en AWS ve pensando en eso y esa asesoría y esa guía digamos es lo que estamos al final y agregando y agregando la cuestión del servicio de Abbeyator como servicio de Abbeyator ayudamos a hacer su infraestructura detallada inicial pero no se va a quedar así hay una mejora continua para optimizar tu infraestructura esa flexibilidad nos lo da la nube en cuestión dedicada es un poco más complejo porque seguimos siendo una cuestión más estática que en la nube entonces ahí es teniendo un servicio Abbeyator para AWS podemos optimizar incluso lo que tienes hoy en día podemos ver oye realmente estás utilizando y estás realmente utilizando todo podemos integrarlo y ayudarte en esta parte sin duda es echarnos un clavado y revisar bien pero hay siempre esa forma hay más preguntas por acá vamos a seguirle nos pregunta Hernando Romero ¿puedo contratar PCs virtuales como servicio en AWS? si es así ¿cómo funciona? si hay un modelo de consumo como de VDI como se conoce en el mercado en AWS típicamente ese tipo de tecnologías los clientes las consumen digamos con nuestra orientación y nosotros podemos ver el requerimiento si te conviene o no te conviene obviamente tiene sus limitantes como cualquier producto ya empaquetado y nosotros podemos llegar a decirle ¿sabes qué? si te conviene o no te conviene o mejor si hoy en día lo estás haciendo o voy a decir algo Zen Server por ejemplo o Zen App a lo mejor te conviene si no estás usando eso por un tiempo en lo que adaptas tu proyecto para que ahora se haga un feed ahí ¿dónde están tus aplicas? ¿cómo se llama la persona que te llama? se llama José Hernando Romero José habría que analizar primero ¿dónde están tus aplicaciones? ¿de dónde están teniendo acceso estos escritorios? si hoy lo tienes on-premise y quieres tener BDA y del otro habría que ver ¿por qué no armamos una estrategia mejor a mover tus aplicaciones a la nube y después eso va a facilitar que tus escritorios cuando se muevan a la nube van a estar sobre la una infraestructura ya en la nube habría sugerencia es ¿dónde tienes tus aplicaciones? si no las si las tienes on-premise empecemos por esa parte y después vamos a la parte de los escritorios ¿no? si de acuerdo hay varias maneras de hacerlo pero en efecto hay una que se llama es Work Services me imagino creo que es el servicio de AWS ¿no? funciona muy bien José Antonio Carrasco AWS tiene un producto para MongoDB trata de utilizar DynamoDB pero es muy diferente y complicado de implementar si es diferente puede ser complicado de implementar dependiendo del caso de uso otra vez ahí es donde acérquense con nosotros nosotros podemos decirles cuál es la mejor manera de construir ese servicio o tal vez ese no es el mejor servicio y otros preguntaban si nosotros vamos a seguir con nuestra oferta de nuestros centros de datos etc. en Raxxys tenemos compramos una compañía que se llamaba Object Rocket y que es MongoDB as a Service entonces si su aplicación ya está construida para funcionar con Mongo y no con algo como DynamoDB es mucho más fácil hacer eso hay que evaluar los pros y los contras de hacer ese cambio o no con gusto acérquense con nosotros y podemos entrar a echarle un ojo digamos al código y ver qué les conviene más buenísimo platiquemos José Antonio para ver si en efecto podemos ayudarte con Dynamo o nos quedamos con algo como Object Rocket Raúl López Cardiel ¿qué estrategia comercial tienen para llevar las aplicaciones commodity? tal es el caso del correo electrónico que si bien son críticas nadie busca una plataforma de correo sino cómo reducir costos de licenciamiento infraestructura Cristiano claro ahí es depende qué servicio quieres cubrir existe y lo voy a decir es súper desde Rackspace email es muy barato muy económico después de eso existe otra otra estrategia que tenemos con Exchange tenemos Exchange y es por buzón por usuario pagas si no tienes al usuario lo quitas si no lo pagas también con Amazon también te tiene un servicio de correo 365 o 365 exactamente es según según los requerimientos que necesites y el alcance y lo voy a hablar como comunicaciones significadas hasta dónde quieres llegar si quieres un simple correo es rackspace.com diagonal correo email y listo genera tus cuentas y te despreocupas y ese es el primer paso para abrirte la nube hoy todo el mundo y como lo comenta Raúl dices oye Raúl ya me voy a ir al cloud y todo el mundo hoy en día dice el correo ya no lo quiero y esa es la tendencia y después ya no decir ya no quiero pero nada aquí ahora nuestra estrategia específicamente para este tipo de aplicaciones como DTS es lo mismo que platicábamos con las bases de datos si ya existe un servicio que lo hace por ti y que tú y yo nos despreocupamos del hardware que hay implícito digamos o ya lo tenemos resuelto nosotros como platicabas con Racktase y Mail consuman ese servicio si es otro tipo de aplicaciones que no existe como un SaaS digamos entonces platiquemos y nosotros nos ayudamos a migrarlo de la manera más óptima inclusive si hay que transformar la aplicación en algunos casos podemos involucrarnos y decirle cómo eso debería consumir la nube pero la respuesta concreta es si hay un servicio que lo hace consuman excelente Joan González ¿cómo comparan ustedes AWS versus Google Cloud Platform? ¿existe un fanático support para Google Cloud Platform? mira ahí si quieren yo tomo esta pregunta depende qué necesites los servicios en varios casos son similares a lo mejor el tema de cómputo el tema de storage muchos se parecen pero la gran diferencia tiene que ver en algunos servicios que unos tienen y otros no o quienes fueron pioneros en crear esos servicios por ejemplo en la mayoría de las cosas ha sido pionero en crear esos nuevos productos y después Azure Google han robustecido o sacado productos similares que también son interesantes Google en efecto tiene otros productos que no tiene ni siquiera AWS porque no en términos de búsquedas por ejemplo el buscador te permite conectar engines de búsqueda obviamente por la robustez de sus algoritmos de temas de virtual reality por ejemplo de videojuegos la pregunta es hay que entender cuál es tu solución y por supuesto ver cuál es la mejor nube para ese servicio Fanatical Support para Google en efecto lo vamos a anunciar muy pronto les recomiendo que le echen un ojo a Google Next donde vamos a estar con ellos y ahí vamos a dar la primicia de qué significa el Fanatical Support para Google Platform pero la respuesta es bien en camino Víctor Gatica es la última pregunta que tenemos acá soy de Víctor Gatica desde Chile tenemos algunas máquinas que trabajan bastante bien en Dragspace pero hay otros servicios que los queremos migrar a contenedores y o instancias en AWS trabajar con lo mejor de ambos el servicio de implementación será desde la interfaz de Dragspace o debemos entrar al GUI de AWS hay una consola unificada de Dragspace que te permite tener visibilidad la operación digamos ya el ir a crear instancias a lanzar contenedores etcétera eso además de hacerlo por su línea de comando eso se sigue haciendo en el panel de control de AWS ya sea en un modelo de servicio en donde lo hagan ustedes o donde platicábamos con Aviator lo hacemos nosotros pero la respuesta corta es la operación del día a día se sigue haciendo en el panel de control de Adobe y a veces nosotros no reemplazamos eso nosotros lo complementamos con visibilidad con herramientas y sobre todo con expertise pero esa es la respuesta corta excelente pues señores mil gracias la verdad es que creo que nos extendimos media hora pero valió mucho la pena tuvimos unas preguntas muy interesantes por parte de la audiencia perdón lo que faltó con las pizzas y cervezas que nos permitiste eso se las se las se las quedo de ver pero en el Cloud Meetup nos podemos poner ahí ahí los esperamos de acuerdo y no la verdad es que mil gracias no para aquí si tienen más preguntas por favor mándenos correos electrónicos directamente los esperamos en el próximo webinar del 30 de marzo donde hablaremos de DRP y no me resta más que agradecer a todos los que se conectaron se quedaron más de 45 participantes por acá en línea después de la hora Sergio mil gracias muchas gracias por ayudarnos a las preguntas técnicas Cristian también de igual manera por su tiempo y por ayudarnos a orientarnos en este nuevo paradigma de la nube y de Fanatica Ley WS y a todos ustedes nuevamente muchísimas gracias por conectarse a nuestras series de webinars estamos a sus órdenes aquí están nuestros datos nos vemos a la próxima gracias gracias